Ahí estamos viendo imágenes de lo que ocurre en la cooperativa Gaviota en el sector de la Juan Montal o esto en el norte de Guayaquil. Muebles, salas, basura, fundas de comida, falta poco y hasta lamentablemente hasta animales muertos también se va a poder ver ahí en ese punto. Y lo peor de todo es que muchas veces son los mismos moradores los que lamentablemente botan la basura en ese punto. Alex Vargas recogió esta denuncia que nos llegó a nuestra redacción, a nuestros canales de contacto y obviamente está en ese punto para darle voz a los moradores que se sienten ya afectados y cansados de este mal olor y de esta inmundicia que se puede ver ahí en ese punto de la Juan Montal o Alex por favor cuéntanos. Terrible animales, veo por ahí también un perrito que está buscando basura, va a romper las fundas y eso va a ser peor de lo que ya vemos en este momento. Así, mire, lo estamos acholando al perrito a esta hora de la mañana que viene a desayunar. Pero eso ya no mostremos, mire, mostremos aquí a la ciudadanía en la cooperativa La Gaviota de la Juan Montal o ya están cansados. Que eres sapo, que eres zapa, que eres metida, mete entre tus asuntos, vienen en tricimotos, camionetas y esto dándole una mala imagen aquí al barrio, mi señora. Buenos días. Buenos días, gracias por habernos venido a entrevistar el canal y además estamos... Mucha basura. Así vemos que la basura, la gente realmente es inconsciente de venir a botar la basura y solicitamos primero a los moradores de todos los sectores que vienen a botar, que tomen conciencia de aquí no es un basurero. Pero ya les insultan ustedes cada vez que ellos vienen a botar la basura y ustedes les piden y qué terminan diciendo. Prácticamente son atrevidos y groseros porque en vez de decir gracias, que nos advierten, mejor nos andan insultando con palabras vulgares y soeces. Entonces nosotros, a pesar que ya se puso un letrero, ya habían botado el letrero también. El letrero se lo fueron llevando. Se lo llevaron. Mire, hay un letrero que ha puesto ahí el municipio y dice, crece la nueva ciudad. Esto no acompaña con la imagen que se muestra en la parte de abajo. Caballero, y de una, ya hablamos lo otro. Caballero, de pronto usted ha tenido acercamiento con los vecinos, por favor, colaboren. Si usted tiene su basura, por ejemplo, el día de hoy viene el recolector. Esperar que venga y así que se lleve la basura. Gracias a Dios y a ustedes por acercarse aquí en este momento, en este sector de la cooperativa La Gaviota, por cuánto en verdad se está viendo de que no está bien lo que realmente pasa aquí y como en otros sectores de Guayaquil, que es una situación desordenada porque tenemos que ser un poco más disciplinados en la situación, en mirar las necesidades de la comunidad, de todos los habitantes, de todas las personas, que realmente no debe de haber esa manera de desoír la realidad cual es. Entonces es necesario que las autoridades y que todas las personas tomen consideración esta situación para que la comunidad y todas las personas vivamos de esta manera, de una forma sanitaria. Gracias a Dios que ustedes han venido y que ojalá que estas cosas se compongan. Ok, mi amigo, oye, qué pena también hasta vienen a dejar animales muertos, qué desagradable, y estar aguantando ese olor. Las personas no tienen conciencia de que viven seres humanos cerca de esta área. Si fueran un poquito más conscientes, se dieron cuenta de que esto de aquí no se debe contaminar ni se puede dañar. Esto daña todo el ornato de lo que está trabajando el municipio. Por eso invitamos a todas las personas a que razonen, piensen y no hagan esto de aquí. No importa, mire, qué bonito es un área verde, ahí es un mirador donde la gente puede recrearse con los vecinos, los niños, y qué mal aspecto. Con ese olor, ¿quién va a querer estar un rateto con la familia? La verdad que es un poco complicado porque la gente no entiende, no reflexiona, de que vivir en orden es lindo, pero vivir en medio de la basura no es factible. Es necesario que la gente entienda que no deben venir a botar basura aquí porque también vivimos seres humanos que necesitamos vivir bien, no lleno de contaminación. Ok, muchísimas gracias. Ahí está la señora, los caballeros, los vecinos, retiramos cooperativa Las Gaviotas, son las 6 con 33 minutos, 6 con 33 minutos. Estamos a la espera, va a llegar un camión, hemos pedido por favor al personal de Urbaceo para que de esta manera coordine acciones, no solamente que se lleve toda esta basura. A este perro, oye, zapé, mire lo que está haciendo, abriendo la funda y mire lo que se va a comer, este perro cochino. Y a mí mismo vienen otros porque los hemos estado correteando y de una u otra manera hay otros vecinos que están con su funda por allá. No es la hora, cuando venga el carro de esta manera ahí sí pueden llevárselo. Reiteramos cooperativa Las Gaviotas, esperemos que ya esté el personal de Urbaceo y nos dé una respuesta en menos de 24 horas, compañeros.